¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasará con los grupos que vienen posteriormente? Muchachos, ¿están listos? Vamos entonces con esta, la primera batalla de nuestra gala de eliminación. Es más claro que el agua que te necesito, me gustas todita completa. Es que tu belleza es incomparable, la naturaleza fue buena contigo. Y será la lección correcta de elegirte para estar siempre conmigo. ¿Cómo dice? ¡Sí! Y la gumbita. Y es que tu belleza es incomparable, mi amor. La naturaleza fue buena contigo. Y será la lección correcta en elegirte para estar siempre conmigo. ¿Cómo dice? Me gusta tu sonrisa, tus ojos, tu cara. Y esa forma tan dulce de hablarme. Si me besas, me llevas. ¡Ay, yo soy! Siento ser el aire. Me gusta todo de ti, eres linda por ver.